¿Te alivia también el tiempo de tormentas para vos? Porque viste que estás en todos lados. No, yo tengo muy claro todo, así que estoy muy tranquilo. ¿Está claro que no cambias de cuadro? ¿Eh? Que no cambias de cuadro, ¿está claro? No, yo soy hincha de mearoles y soy hincha de mearoles. En el peñarón y en el cuadro de los solteros también. Eso es lo más inteligente. Por algo que se quedó soltero. ¿Sos codiciado por varios equipos? ¿Pasás a ser el soltero más codiciado también? Pero siempre lo mismo, codiciado por muchos equipos, por todo. Y al final termino siendo, termino siendo por el mismo, termino jugando en el mismo equipo. Terminamos. Gracias. Salud, chicos. ¡Pengarón, no!